Sobre el tema del contrabando de armas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se hablará de este tema con Estados Unidos para reducir la entrada ilegal en la frontera común. Hay mucho contrabando de armas y que vamos a tratar con el gobierno de Estados Unidos, el plan se seguridad que se está a cabo en el país en varias etapas. Aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AMLO manifestó que, no es posible que crezca las ventas de armas en Estados Unidos y se sigan introduciendo armas para acrecentar la violencia en el país y si estamos trabajando para evitar el tráfico de armas, López Obrador informó que en la frontera se encontraron armas en Tamaulipas. Armas protegidas, envueltas y enterradas. Fue una labor del ejército y a ver si el secretario de la defensa les informa con comunicación.